Qué bonito, ¿no, Vane? ¿Te gusta? ¿Me quieres dejar de enfocar al 4K? Bueno, pues ya hemos llegado ¡Ay, hogar, dulce hogar! Mirad qué bonito y qué acogedor Con la bombillita La verdad que mola, ¿eh? ¡Oh, no, Vane! Sobre todo con la nevera, ¿eh? Ya me están grabando Vane Soy como un tosio, pero luego la gente dice que eres tú El que me trata mal a mí ¿Qué haces, hermanos? ¡Jurte del revés! Ya decía yo ¿Qué denominación de origen tienes de ceso? ¿Eh? ¡No! ¿Qué lo hace el señor Hacendado? ¿Quién lo hace? Es portugués ¡Ah, ves! Es portugués Largo de arribanas a rifes Es que eso fue una vez que uno que compré allá en el Algarve Que me gusta muchísimo ¿No crees? En el Algarve no hay Hacendado De punta delgada Ansores, Portugal Pues viene Portugal No tardará mucho en cambio en Mercadona en Portugal ¡Qué pelos! Yo creo que estoy cortando otra vez del revés No le veo el fío a esto Enciende la luz Mira si es bueno este cuchillo ¡Qué corta por el rato! ¡Viva, yo no lo tapo así! Está bien, el cuchillo está del revés Está bien ¡Viva, yo no lo tapo así! ¡Viva, yo no lo tapo así! Está aterrizando un helicóptero aquí arriba, lo que faltaba. Igual nos evacúan a todos ahora parece, igual pasa algo, vale, eh, la lluvia, ¿cómo?, ¿eh?, ¿qué pasa? Bueno, pues al final no sabemos muy bien qué pasó, había por allí un helicóptero, sí que es cierto, pero bueno, esto era para darle un poquito de tensión, era para hacer la broma, pero lo que es cierto de verdad es que podéis darle like a este vídeo, suscribiros, y que empieza el vídeo que es nuestro último capítulo, así que venga, empieza... ¡Putas moscas, coño! Buenos días, fruco celtiñas, último día, vamos a desayunar... Ya, la verdad es que está todo un poco... ¿Qué hacéis? Madre mía... Bueno, vamos a desayunar... Bueno, pues ya tenemos todo, todo más o menos recogido... Vamos a ir ahora a dar un pasito, a hacer una pequeña ruta, cabe recordar que tengo que ir en sandalias porque mis zapatos están llenos de arena y mojados, ayer casi me llevo una ola... A ver... ¿A que sí? ¡Aaaaaaahhh! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Ay, mueras! ¡Me mojé los pies! ¡Puera estar grabando! ¡Me mojé los pies! ¡Mueras! ¡Aaah, no tengo ropa ni zapato! La verdad que súper contentos con esta experiencia de dormir aquí en esta tienda de glamping, en el Camping de Ons. La verdad que es una experiencia única y súper chula, súper recomendado. Hoy estamos haciendo la ruta azul, que es lo que nos queda, un trocito que nos falta por hacer ya aquí la isla. Y bueno, la verdad que es una maravilla porque estamos ya en septiembre, ya va a cerrar la temporada. Y hay muy poca gente, estamos, se respira aquí una tranquilidad y una paz y una armonía espectacular. ¿A qué sí, Vanessa? Nada, a andar, a hacer deporte, que es nuestra vida ahora, el fitness. Probable. Y antes me comí cinco bollos de chocolate, pero hay que bajarlos. Vamos allá. ¿Te das un conto? ¡Ay! Sí, te va a picar una avispa. ¿No? La pierna. Aquí, cerca del faro, podemos encontrar la pista de aterrizaje del helicóptero. Aquí, cuando uno se pone malo y te está dando un infarto y te estás muriendo, pues viene aquí el helicóptero. Entonces tú la haces y va, y va, el helicóptero aterrizaje aquí. Entonces te lleva, pero te mueres por el camino porque mientras va y viene ya te mueres. Pero aquí, si te pones malo, tiene que venir el helicóptero o viene una lancha así, una zodia y te lleva. Pero, bueno, si estás grave te vas a morir. Pero bueno, que sepáis. Estad tranquilos, ¿eh? Que hay para que venga el helicóptero. Vamos. Ayer en la ruta guiada nos explicaron que el faro de Ons cuenta con un farero en la actualidad. En realidad son tres fareros que hacen tres turnos y siempre hay un farero en el faro porque a pesar de estar el faro totalmente automatizado, pues requiere mucho mantenimiento para controlar el mercurio y la lámpara y eso todo. Y entonces siempre hay un farero en el faro. También nos explicó que los faros, aparte de señalizar con la luz y señalizar la tierra, sirven para los barcos para guiarse. Porque cada faro tiene un código, ¿cómo es? Señalética lumínica, ¿cómo es? Simbología lumínica. Simbología lumínica. Entonces, cada faro tarda unos segundos. Por ejemplo, este tarda 24 segundos en hacer un ciclo completo y son tres haces de luz y un silencio. No, cuatro y uno. Eso, cuatro y uno. Cuatro giros de luz y luego hace un silencio. Por ejemplo, el de Cies, ¿cómo hacía? El de Cies era dos luces, un silencio y dos luces. ¡Qué lista eres! Pues entonces él miraba esas luces, iba el capitán del barco a su libro de faros del mundo, entonces le decía, ah, ese es el faro de Ons. Y aparte también por el día, con unos prismáticos, pues pueden llegar a ver el faro. Entonces, según como sea la forma que tenga. Por ejemplo, este es blanco con las columnas de piedra, pues va a su libro y también sabe que es el faro de Ons. Entonces sabe que allí está Ons y ya se puede ubicar en la carta náutica. Por ejemplo, el faro de Sálvora es como este, muy parecido, pero tiene una franja roja. Entonces sí diferencia. Somos una fuente de sabiduría. Venga, vamos allá. Bueno, pensé que nunca lo iba a decir en este fin de semana, pero estamos perdidos. A ver, Vanessa, ¿por dónde es? No tienes ni idea. A ver, estamos en el este punto, en el camino este negro. No, nosotros venimos de aquí, del faro, Vane. Cogemos este camino. El faro está aquí. Y ahora bajamos por el camino este negro. Claro, por este camino negro. Y ahora llegar aquí, y como la isla esa es reto para allá... Pues no lo sé. ¿Para aquí? ¿O para aquí? El sendero se va por allí. Pues para aquí, entonces. ¿Para allí hay una flecha? Hay una flecha, sí. Para despistar. ¿Qué haces? ¿Viendo tus historias del Instagram? ¿Qué me pasa? Estoy llorando. Ya están sonando los grillos. ¿Esta? Sí. Ah. A ver, el primer día cuando llegamos miramos un montón de lagartos arnales, que eran así como dinosaurios. Y yo como soy un hombre muy curioso, ayer en la ruta guiada también le pregunté a nuestra guía, Marta, cómo caray habían llegado aquí los lagartos. Y los lagartos no vinieron nadando, cómo habían llegado, si alguien los había traído. Y me dijo, no, te lo explicaré, querido Sergio, de Fútbol Celta. Y efectivamente aquí lo ponen en esta placa. El tema es que las islas estaban unidas al continente, a la península. Y digamos que donde están las rías, las rías, estaba cubierto de tierra, era península, pero era un valle un poquito más bajo. Entonces, hace 9.000 años, tras unos glaciares y diferentes épocas, pues subió el nivel, el terreno se hundió y subió el nivel del mar. Entonces, las rías quedaron cubiertas de agua y se formaron las islas Ons y Cíes y quedaron separadas de la península. Pero en realidad, estaban unidas en el terreno. Por eso había lagartos. Los lagartos ya estaban. Entonces, graba aquí, Vanessa. Estaban unidas aquí por tierra. ¿Ves? Estos son lagartos. Y luego, se llenó de agua, se hundió el terreno y esto se llenó de agua. Entonces, las islas quedaron separadas y quedaron lagartos aquí aislados. Hace 9.000 años. ¿Esta? Sí. Pues di acción. Nunca te levantarás sin acostarte, sin saber algo nuevo. ¡Ajiendo la ruta esta azul! Hemos llegado a la playa de Melide. La verdad que está considerada una de las playas más bonitas de Ons y también está reconocida como playa nudista. Solo que hay unos pocos bañistas aquí y están con ropa. Pero bueno, que sepáis que es muy bonita. Tan bonita como tú. La verdad que nos levantamos porque parecía que iba a llevar y había temporal, pero es que hace un calor. Al final, que flipas. Vamos a tener que ir a la playa. ¡Ay, calor! No puedo más, Vanessa. Vamos a la playa. Hombre mío, que te lo has elegido porque me siento que hace frío. Y te van a decir, aquí llego, pantalón corto o largo. Yo largo, largo, que hace frío. Y nos están muriendo de calor. Y con la chaqueta. Estoy fatal. Más danos algo. El corazón me va a 100 por hora. A 133. ¿Eso qué significa? ¿Eh? No quiero andar mal, Van. Bueno, y mismo aquí, Van, Van. ¡Uh! Qué buena pinta, ¿eh? ¿Eh, Van? Está hecho el horno, ¿no? ¿Eh? Qué rico, Van. ¡Wow! Y con salsa. Cabrón H, venga, vamos, vamos, vamos. Ya estoy borracho. Bueno pues ya hemos comido. La verdad que hemos comido en casa cuña churrasco de cerdo y estaba riquísimo. Hemos comido a reventar que no hemos podido terminarnos toda la carne. Pero bueno, parece que alguien aún así aún ha quedado con hambre. ¿Qué hace con hambre? Porque eran cosas raras porque tenía de postre. ¿Cómo cosas raras de postre? Esta... Vanessa no sabe comer. Nada, comida riquísima, toda típica casera. Había la tarta de la abuela y esas cosas. Bueno, sí, pero no me gusta. Nada, Vanessa no le gusta nada. Pero comida muy rica. La verdad que la atención ha sido buena y hemos comido bastante bien. Hay bastante comida típica gallega y pulpo, pimentos de padrón. Hay incluso mariscos, sí. Percebes. Hay de todo ahí, hay de todo en casa cuña. Pero bueno, nosotros ya estamos un poco aburridos del marisco y de los pimentos de padrón y del pulpo. Y comimos un buen churrasquito. Pero ya os digo que hay variedad. Bueno, pues todo llega a su fin. Tenemos que dejar nuestra tienda de glampling. Vamos allá. Estás triste, Vanessa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa todo el año? Perdona. Estás triste. Te lo pasaste bien. Sí. A ver que perdemos el avión o el avión. El avión. Tira adiós. Una pasada, eh. Mire qué bonito. ¿Para el año venimos o no? Bueno. Y la atención muy buena, muy buena en el camping. Muy atentos en el camping. Sí. Y buenas instalaciones, todo limpio. Se come bien. Me duché cuatro veces. Cosa que nunca he visto. ¿Tú, tú, tú, te duchaste poco? Cochina. El sabor de ellos. Y hoy, ¿qué pasa? Bueno, vamos allá. ¿Qué pasa la compra? No sé, pero ese carro pasa ahora que es otro día. Pues no sé. Con los sapatos. No sé, pero ese carro pasa ahora. ¿Qué pasa? Por eso? Sí. Tengo el amor a la pena. No sé, pero... Cosa que está pasando con niños. Se el amor a la pena. Va a la pena. En el amor. Amén. 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 Chau. Ámbito. Sí. 陽os. a once aparte nos despide con la puesta de sol qué bonito me ha gustado mucho a ver venesa no estás 11 enamora y vamos a volver mirar qué qué pasada espectacular ahí vamos ah 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 me let's leave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!